Bienvenidos residentes, este es el resumen del episodio 11 de la temporada 18 de Grey's Anatomy, la temporada de la pospandemia. Y atención porque se viene otro enorme episodio gente, si estos son los episodios que te hacen gritar hay esperanza y Grey's Anatomy por 11 temporadas más. Y como me gusta Grey's Anatomy, poneme la intro. Arrancamos con los preparativos de la operación super secreta de Hamilton. Mientras tanto, Meredith vuelve de una caminata. ¿Que dónde estabas? Que fui a caminar para despejarme. Que claro, porque hoy es la gran cirugía que nadie puede ver. Que algún día vos vas a hacer historia también. Y hablando de hacer historia, ahí tenemos a Sola mirando un video de Ellis en una de sus cirugías icónicas. Que era genial, ¿no? Que no tan genial como vos. Uy no gente, si esta serie no termina con Sola, doctora, rompo todo. Alto que llama a Nick de Minnesota disculpándose porque no va a poder presenciar la cirugía. Que yo no te invité, que claro, porque sería una distracción. ¡Pará! Que buena suerte hoy, mandame fotos. De la cirugía, no de... Bajemos un cambio, papi. Que chau. En el hospital, Link se encuentra con Joe. Que te volviste a teñir, que fue un error, así que lo arreglé. Que estás trabajando muchas noches últimamente. ¿Me estás evadiendo? Que no, para nada. Mentira. Corte a Bailey contándole a su fan qué le propusieron trabajar para la NASA. Que te propusieron ir al espacio. Que sí, es un programa que combina dos cosas que amo. La medicina y el espacio, pero es un mal momento. Más te vale, Bailey, más te vale porque si te vas me muero. Jordan queda re flasheado porque sí, adivinen. Es tan fan del espacio como de Bailey. Raro. Mientras tanto, Meredith, Amelia y Kai están charlando con el molesto de Hamilton antes de la operación. Que voy a escribir un libro sobre todo esto. Que no, nosotras vamos a publicar esto en jornales de medicina. Y quedate en piedra, porque tu arrogancia casi arruina este proyecto. Nos vamos al sótano de Levi. Que Olu, tu mamá me dejó entrar, charlemos. Que cada vez que cierro los ojos veo como se me desangra el tipito. Entonces Richard le cuenta que él también pasó por una situación similar, mientras Levi lo mira con cara de... No me interesa. Y sigue jugando con su fichín sin pasarle cabida. Que por qué estás jugando un jueguito donde te morís una y otra vez. Que no importa cuántas veces muera, siempre puedo volver a empezar. Corte a Owen desquitándose con su fisioterapista porque se está muriendo de ganas de volver a trabajar y no puede ni caminar. Que esto es una tortura. Que dónde está Teddy. Para la rehabilitación es fundamental que tengas apoyo. Que no tengo idea. Acá está Teddy, en el bar tomándose un traguito. Que hace 35 días que no tengo una noche libre y no quiero ir a casa. Que querés compañía, que dale. Nos vamos a Minnesota con Nick y su paciente. ¿Por qué? Que hace 135 días que estoy en la lista de trasplantes. Que hoy es diferente. Hoy vas a tener tu nuevo hígado. Que yupi. En Seattle, Meredith y Bailey se cruzan en los pasillos del hospital. Que dónde está Richard. No se puede ir sin avisar. No tengo ciruján. Que bolu. ¿Qué hace este tipo acá? Que está en mi equipo. Que en qué rol. Que si te dijera te tendría que matar, eh. Ah no, para eso están tus residentes. Y hablando de los residentes, están todos súper intensos. Porque no los dejan hacer procedimientos complicados y Richard desapareció. Que nos están castigando y no hicimos nada. Que vengan conmigo. Entonces Meredith se va corriendo a hablar con Hamilton. Que este es un hospital escuela y acá enseñamos. Que qué querés decir. Que abramos la cirugía para que todos puedan verla. Mostrémosle al mundo lo que vamos a hacer. Que bueno, dale. Así que Meredith abre la puerta y ahí están todos los residentes con hambre de sangre. Digo, de conocimiento. Volvemos al bar con Teddy y Joe charlando sobre los pros y los contras de ser madre. Bueno, más que nada los contras. Te aburro. Que amo a Luna, pero a veces... Te aburro. Que les tengo que mentir para que piensen que entre Owen y yo está todo bien y entonces... Te aburro mucho. Mientras tanto, Link ayuda a Owen con su rehabilitación y de paso busca un poco de contención. Que a veces estás con alguien que te conoce mejor que nadie en el mundo. Pero de repente no quiere verte ni en figuritas. Que no quiero hablar de Teddy. Que no estás hablando de Teddy, Owen. Que estoy confundido. Que yo también. En Minnesota le avisa a Nick que salga con el órgano por atrás. Para que no los vea la familia del donante. ¿Y qué hace, Nick? ¿Qué hace, gente? ¿Qué hace? Que Olu, soy el doctor a cargo del trasplante. Que lamento mucho su pérdida. Que hay algo que me puedan contar de él. Que se llamaba James y cantaba muy bien. Que tenía una voz muy potente. Que siempre pensé que iba a ser estrella de rock. Uy, súper emotiva esta escena. Con mucha profundidad para el personaje de Nick. Que voy a pensar mucho en James cuando esté operando hoy. Y si, gente, esta es la escena donde Nick trata de convencernos que puede ser protagonista de Grey's Anatomy. Nos vamos al quirófano en Seattle. Donde está a punto de empezar la operación de Hamilton. Los residentes están re atentos mientras Meredith y Amelia les explican el procedimiento. ¿Qué vos querés decir unas palabras, Kai? Que bueno, entonces Kai los duerme a todos hablando de porcentajes, muerte celular y... No me interesa. Ahí llegan Bailey, Jordan y Maggie a la pecera a presenciar la operación. Que pusimos pantallas en el lobby. Que cri cri, que tómenselas boludo, váyase. Que chau. Bailey y Jordan están reservados hablando del espacio y de los robots que van a inyectarles las células a Hamilton. Y Maggie, que a mí me gusta mucho Wall-E. Corte a Link, que sigue medio monotemático. Que Teddy y vos fueron amigos antes de ser pareja, ¿no? Que sí, por 20 años. Que fue muy incómodo cuando... Que hay mi cabeza. Que se trinchó la zona de la operación. Vamos a tomografía. ¿Qué está pasando? Nos vamos a Amelia, haciendo la pose del superhéroe. Ya está, ya pasó. Y ahí lo traen a Hamilton. Que relajate, que tenés al mejor neurocirujano del mundo acá. Y bueno, Amelia, que también ayuda. Ay, como extrañe tu morcora así. Y largamos. Meredith les va explicando a los residentes paso a paso lo que está sucediendo. Primero le asegura la cabeza. Después el robot mapea su cerebro. Anestesia. Un agujerito por acá. Un agujerito por allá. Y ahora a inyectarle las células. En la pecera se hay aplausos, caras felices. Y todo es re lindo, re lindo. Hasta que... Que el doctora Shepard la necesitan en el quirófano 2. Que no puede ahora. Que el paciente es el doctor Hunt. Amelia no sabe qué hacer. Pero Meredith la ubica al toque. Que no te puedo decir. Vamos a perder el estudio o se opera alguien más. Que voy yo, pero me debés una. Corte a Teddy medio borracha en el bar. Que creo que se acabó mi matrimonio. Pará. Que Owen hizo algo que no mata gente, pero es algo muy malo. Y estoy muy enojada. Que me cogí a Link y creo que lo amo. Y ni hablar de los orgasmos. Nunca gemí como hoy. Por suerte un llamado de Korazic interrumpe todo este exceso de intimidad. Que Teddy esté en camino. Que la llamaste vos. Tranquilo Owen. No creo que tenga tiempo de garchársela de nuevo antes de la operación. Corte a Bailey y su fan calentándose con dibujitos de quirófano, las películas de aliens y el espacio. La frontera final. No sé qué está pasando. Mientras tanto en Minnesota, Nick se lleva el hígado para su paciente y... Hay que hacer eso. Y nos vamos directo al trasplante con otro momentazo de Nick. Que nombre del paciente, que Albert. Que nombre del donante, que... no sé. Que se llamaba James. Para muchos doctores esto es solo un órgano. Pero era de alguien. Y ese alguien fue hijo, padre y hermano. Que este es el mejor regalo que le puede hacer un ser humano a otro. Que para ser un buen cirujano de trasplantes nunca te olvides esto. Obviamente la operación sale súper bien y la esposa del paciente está súper emocionada. Que como le agradezco a la gente que perdió a su hijo hoy. Tranquila querida, que Nick ya se encargó de eso. Mientras tanto, en el quirófano de Hamilton. Que saben cómo está Owen. Que presta atención porque mientras alguien que a vos te importa está siendo operado en otro cuarto. Alguien que a mí me importa tiene el cerebro abierto acá. Nos vamos con Teddy diciéndole a Owen que cuando Tony la llamó. Se acordó que ella también tomó malas decisiones cuando no estaba bien. Y que Owen le perdonó todo. Que no sé si yo te puedo perdonar. ¿Qué? Pero lo tenemos que intentar. Que yo no estoy en crisis, Teddy. Banco lo que hice y por qué lo hice. Y te amo, Teddy. Me alegra que quieras hablar. Cortea a Amelia y Kai charlando en la puerta del hospital. Que no entendía por qué querrías dejar una cirugía como la de hoy. Pero me di cuenta que sos una persona que ama mucho y fuerte. Que nunca conocí a alguien como vos. Y ahora sí, gente. Nos vamos con las escenas finales del episodio. Link sale de la ducha. Joe lo ve en bolas. Entró en calor. Y paf. Se parte en la boca de un beso ahí nomás. Me encanta. Que y ahora qué hacemos. Que no sé. ¿Qué querés? ¿Que me mude? Que no. Bueno, que puede ser. Que sí, que no. Decidite de una vez. Richard se juega la última carta con Levi. Que la medicina es como este juego. Si fracasás, podés empezar de nuevo. Elegir otro camino. Hay otras especialidades. Que aprecio todo esto. Pero ya es muy tarde para salvar mi carrera. Yo ya estoy desangrado. ¿Qué pasó? ¿Abandonaste? ¿Ya está? Nos vamos con Bailey mirando la luna. Y justo llega Jordan. Que decime que le dijiste que sí a la NASA. Que obviamente le dije que no. Que es tu sueño trabajar ahí. Que no puedo tomar decisiones basadas en sueños. Que deberías. Que lo único bueno de este lugar últimamente fuiste vos. Espera, espera, espera. Ay, no, por favor. Que, ups, disculpen. Malinterpreté la situación. Hermano, te va a costar, ¿eh? Que me quiero morir. En la última escena la vemos a Meredith en la muerte de la casa de Nick. Que olu, sorpresa. Que estoy soñando. Que vine porque la única persona con que quiero compartir el éxito de la operación de Hamilton estaba a 2.400 kilómetros. Ay, menos mal que te ibas a quedar en Seattle, Meredith. Y de menos mal. Solo quiero coger. Y listo. Pero antes, el tráiler del próximo episodio que se viene con mucho amor, manitos y chingy chingy. Carta de Ellis para Maggie. Tremendo, gente, tremendo. Y también tenemos un recital de Kai que... No me interesa. Ah, como me gusta Grey's Anatomy, ¿eh? Gracias por el aguante, gente. No se olviden de darle like, suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.